¡Mani! Caserita no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní Hay una parranda de gente de arriba, hay otra parranda de gente de abajo Cuando los de abajo se van para arriba, entonces los de arriba se van para abajo Salta, perico, salta, salta por la ventana, ponte la salla corta, guaniquita la americana Fuerza de voluntad le pido a Dios, por estar mucho tiempo sin beber Siempre me pasa igual, cuando me doy el primero, ya no me puedo aguantar El segundo es más sabroso, el tercero es peligroso y la vida hay que gozar Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán a Guarachar, se va para Barranquilla Allá en la Siria hay una mora Que tiene los ojos más lindos, que lucero encantador Ay mora, acábame de querer, no me martirices más Que mi corazón está, que se devora Por quererte tanto mora, por quererte tanto mora Se acabaron los guapos y altera Se acabaron los guapos y altera Se acabaron los guapos y altera Que ya no quedan guapos y altera Se acabaron los guapos y altera Ahí viene el negro Simón, bailando al negro el vallao Repica la tumba y llama a la mujer Tengo ganas de bailar el nuevo compadre Sobre todo cuando me ven bailar Pica soledad, me gusta bailar El vallao Maringa, Maringa Después que tú partiste, todo el pueblo quedó triste Porque amaban tu bondad Maringa, Maringa Tu perfume es una flor Maní Esta noche no voy a poder dormir Sin jugarme un cucurrito de maní Me voy Me voy